El Ayuntamiento de Granadía Abona apuesta por las tradiciones, por el conocimiento, no solo científico, sino también divulgativo. Y eso es lo que queremos hacer con estas jornadas. Cuando nos lo planteamos en el año 2018, comenzar con las mismas, desgraciadamente, como todos saben, la pandemia lo que hizo fue que no pudiéramos tener esos actos presenciales, que muchas actividades se dejaran de realizar, pero hemos vuelto a retomar en Granadía Abona y en el resto de nuestra comunidad con la vida normal. Y lo que hemos hecho es volver a rescatar estas jornadas de patrimonio que para nosotros son muy importantes. Jornadas de patrimonio cultural de Granadía Abona que cumple su tercera edición. No lo ha podido hacer de forma consecutiva, como decíamos, por el coronavirus y por toda la crisis sanitaria, pero lo hemos rescatado y además con un programa que es muy interesante para aquellas personas que tengan conocimiento sobre el mismo y que desean ampliar su horizonte, pero también para aquellos que lo desconozcan y que quieran iniciarse también en el conocimiento de nuestro patrimonio cultural y no solo para el público en general, sino en estas jornadas incluso vamos a tener formación para técnicos y para personal de las administraciones locales. Yo creo que eso es un paso también muy importante que lo está dando esta administración y que ayudará a que cada uno en su ámbito de trabajo, pues pueda con esta información que va a adquirir, con estos conocimientos, pues lo pueda aplicar. Evidentemente no se puede querer aquello que se desconoce y eso es lo que trata de hacer estas jornadas de patrimonio, que la gente pueda querer, pueda conservar y pueda trasladar toda esa información pues a estas generaciones y a las futuras. Como decíamos, el programa es bastante amplio, comenzamos el jueves 17 hasta el día 19 y lo hacemos con jornadas que se van a concentrar en este bien de interés cultural como es el convento franciscano de San Luis Obispo en horario tanto de mañana como de tarde y eso es importante. Habrá personas que no puedan acudir, pero para eso después nosotros haremos los resúmenes, se grabarán, se podrán trasladar y es importante. Pero aquellos que lo puedan hacer, de verdad, vengan y acudan, porque podrán hacer preguntas, podrán interactuar con los ponentes y yo creo que eso es muy importante, y más en el mundo en el que vivimos hoy en día. Tenemos este cartel, que además tenemos la imagen de dos bienes de interés cultural del municipio. Uno es verdad que en la categoría de monumental, como es la iglesia de San Antonio de Padua y el otro, bien de interés cultural, un edificio de 1878, como es el secadero de tabaco. Secadero que ya está restaurado y que lo ha hecho esta corporación y que no hemos puesto a disposición porque ya está, bueno, se está haciendo el procedimiento de adjudicación del camino real en el tramo del secadero de tabaco, que si todo va bien, pues en tres, cuatro meses podemos tenerlo ya finalizado y permitirá que todo ese entorno, de la calle José Reyes Martín específicamente donde está este edificio, pues pueda uno imaginarse cómo era la vida en antaño, cómo era la autopista del sur de aquella época. En cuanto tengamos ya finalizado pues esta actuación, ya podremos tener este centro abierto, es decir, ese nuevo espacio cultural que va a ser referencia también como lugar para la celebración de actos como estas propias jornadas podrán desarrollarse en años venideros. Y no solo vamos a actuar en esa forma, aunque ya lo diremos en otro tipo de presentaciones, en la conservación del patrimonio y de la adquisición de nuevos inmuebles para el municipio de Granada y Abona, es decir, a todos los que deseen, totalmente gratuitas, aquí en el convento franciscano, aunque sean las técnicas también, si quieren pueden venir perfectamente por la mañana, es decir, está abierto a todo el público. El jueves 17 a las 9 y media, con esta formación técnica, veremos los catálogos municipales a cargo de José Carlos Cabrera Pérez, que es jefe de decisión del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, muy importante y ahora también lo puedo desarrollar un poco, es decir, para aquellas personas que trabajen en cada uno de los ayuntamientos, que puedan tener la presencia de José Carlos aquí, de ver cuáles son las, no las nuevas fórmulas, porque al final este es un, el camino está muy estructurado, ¿no?, todo lo que tenemos que cumplir, pero que lo tengamos directamente hablándonos sobre sus preocupaciones, sobre a dónde tendríamos que ir cada uno de los municipios es bastante importante. A las 12 tendremos la acción policial en la conservación del patrimonio, a cargo de Higinio Javier Jiménez Román, de la Policía Canaria. A las 5 tendremos Magallanes y Abona, por Juan Carlos Cardel. Después tenemos el Patrimonio Inmaterial de Canarias, a las 5.45, bueno, a las 6 y media, entre 5.45 y 6 y media, que es lo que va a durar las jornadas, más o menos la idea es que esté en torno a los 45 minutos, un poco más con las preguntas, por Fernando Hernández González, que es de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de nuestro municipio. El viernes 18, a las 9 y media, tendremos la conferencia inaugural, María Antonia Pereira Betancor, que es la directora general del Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, a las 10 y media, Historia y la Investigación Arqueológica en Canarias, con Antonio Tejera Gaspar, que es Catedrático de Arqueología de la Universidad de La Laguna. Tendremos la catalogación del Patrimonio, una asignatura pendiente, a las 12, con José Carlos Cabrera nuevamente. A la 1, Historia de la Defensa del Patrimonio Cultural Tinerfeño, Miguel Ángel Clavijo Redondo, profesor de Gestión de Patrimonio Cultural de la Universidad de La Laguna. A las 4, esto estamos hablando el viernes 18, la proyección del documental Guanches y Europeos en las Cañadas, que cada vez tenemos más información, yo creo que eso es importante, que además también hemos tenido aquí la exposición en el Museo de Historia. A las 4 y media, los Riscos de Ifara, Espacios de Ocupación y Producción Guanche en el sur de Tenerife, por Efraín Marrero Salas y Acomar Ruiz González. Después tendremos a las 6, la Gestión Municipal del Patrimonio Cultural de San Miguel de Abona, a cargo de Francisco Miguel Donate González. Que es el responsable del área de Cultura, responsable técnico del área de Patrimonio de San Miguel de Abona. Y el sábado 19, y aquí vamos a interactuar, hasta ahora hemos estado escuchando información y también haciendo alguna pregunta, pero vamos a estar también en nuestro entorno. A las 9 y media, hasta las 2 y media aproximadamente, tendremos una ruta por el entorno del Monumento Natural de la Montaña Ifara y los Riscos, los Riscaderos, como nos gusta también decirlo a nosotros. Como ven, el programa es muy amplio, es decir, hay para todos los gustos, y lo que hace falta ahora es que venga el público, es decir, que vengan las personas a escucharlo. Como decía al principio, aquello que no se conoce, ni se respeta, ni se valora, y muchas veces se destruye, a veces por el desconocimiento. Entonces, aquí grandes profesionales, que van a estar todos ellos participando de forma desinteresada y gratuitamente, y agradecer nuevamente al área de patrimonio, a Pedro David y a nuestro concejal, que como decía, implicado totalmente, y además dentro de poco también presentaremos la nueva edición de la revista El Secadero, que será también de forma gratuita y que tendrán todos ustedes. Después de casi 3 años de parón por el tema de la pandemia, este año hemos querido recuperar otra vez las jornadas de patrimonio. Desde principios de año hemos estado trabajando para que esto se hiciera realidad, y bueno, ya la próxima semana tendremos las jornadas, como bien decía el alcalde, unas jornadas que yo creo que están muy completas, tanto en materia técnica como en difusión de lo que es el patrimonio por distintos ponentes, y el sábado tendremos la salida de campo a una zona yo creo que emblemática y muy bonita que tenemos en el municipio, que hace unos días Pedro David y yo hicimos una visita, una prospección que se está haciendo ahí por parte de ProRED, y la verdad que es un sitio emblemático y que tendremos que dar a conocer, y sobre todo lo que decía el alcalde, conocer, pero también respetar nuestro patrimonio. Desde el área de patrimonio estamos trabajando en distintos frentes, como por ejemplo ya hoy empezamos con unos convenios de zonas rurales deprimidas, recuperando por ejemplo en Las Vegas una zona de bancales de hace muchísimos años que queremos poner a disposición de los vecinos, recuperar lo que eran las tradiciones de nuestros antepasados, recuperación del Camino Real del Sur, el Camino del Mano Pedro, zonas emblemáticas del municipio como Chiñama, pues ahí está el área de patrimonio ahora mismo trabajando para seguir recuperando y dando a conocer a nuestros vecinos y a nuestros visitantes lo que es el patrimonio de Granadilla. Y desde el área seguiremos haciendo acciones para que se conozca nuestro patrimonio. Y bueno, otro de los proyectos que tenemos, que tenemos que, que estamos a ver si lo podemos sacar, es el proyecto de recuperación de la Casa Museo, que es muy importante para Granadilla también, porque es una casa que no está catalogada, pero sí emblemática y sobre todo por el material que tenemos ahí y de alguna manera tenemos que recuperarla para que no perder todo el patrimonio que tenemos en esa Casa Museo.